Así fueron incineradas alrededor de 15.000 plantas de amapola encontradas en la comunidad de Pungoloma, en Tungurahua. Policía antinarcóticos, militares y canes amaestrados encontraron estas plantas que en el mercado se usa como base para la elaboración de heroína. Las operaciones militares se realizan en forma permanente en todo el territorio nacional. En este caso, las operaciones son sucesivas. Pero esta no es la primera vez que se detectan plantaciones de este tipo en el sector. Se ha encontrado nuevamente en la parroquia de San Fernando y verificar si es que hay conexión con las anteriores antes de encontrarse. Pobladores de la zona aducen no conocer la planta, pero sí sus efectos. Hemos visto como mala hierba y nada más. Es incluso malo para los animales también porque se emborrachan, entonces no se puede dar esa hierba. Al momento, no se ha identificado al propietario del terreno, por lo que no hubo detenidos. Aquí la amapola crecía junto a cultivos de habas. De ser procesada, en el mercado negro tendría un costo aproximado de 200.000 dólares. En Tungurahua, Anabel López, Gama Noticias.